La vocera del gobierno de Nicaragua dio a conocer los lugares donde se estará desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 este jueves con la aplicación de la Sputnik. A las 7 y 8 de la mañana, este en Santo Domingo es a la 1 de la tarde, Chontales, San Pedro de Lóvago, Centro de Salud, Jaime Lasto, 7 de la mañana, La Libertad, Chontales, Centro de Salud, José Román González, a la 1 de la tarde, Santo Tomás, Chontales, 7 de la mañana, Centro de Salud, Pablo Úbeda, Acoyapa, Centro de Salud, a las 7 de la mañana, Villa Sandino, Centro de Salud, a la 1 de la tarde, Huigalpa, Chontales, Centro de Salud, Adán Varillas, Huete, a las 7 de la mañana, Huigalpa también, Hospital Regional, Escuela Asunción, a las 7 de la mañana, Cuapa, La Virgen de Cuapa, Centro de Salud, a las 7 de la mañana, Comalapa, Centro de Salud, Héroes, Cornelio Silva, a la 1 de la tarde. En relación con la pandemia en Nicaragua, la Organización Panamericana de la Salud insiste en que la información brindada por el gobierno de Nicaragua sigue siendo escueta y que esperan que las dosis de vacunas faltantes del mecanismo COVAX lleguen próximamente al país. La OPS recibe información a través de los canales regulares del Reglamento Sanitario Internacional. Esos son informes que son, lo hemos dicho varias veces, escuetos con información no suficientemente detallada. Y es a través del mecanismo de ese canal de Reglamento Sanitario Internacional que la OPS pide información adicional, interactúa con los países, en el caso de Nicaragua específicamente, pidiendo información adicional sobre la situación de la pandemia y los efectos que tiene sobre la población, incluyendo los reportes de otras fuentes para poder recibir confirmación de esa información que es sustancialmente distinta. Respecto a las vacunas, ha recibido una entrega de 132.500 dosis y hay pendientes dos envíos que estarían previstos para recibirlos en dos cantidades, una de 81.000 dosis y otra de 216.000 dosis para cubrir la asignación para este semestre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.